En el séptimo lugar tenemos a Jaime López, un bravo defensa central, quien desde sus comienzos en el Guadalajara se adueñó de la titularidad al disputar 27 de 30 encuentros posibles en la liga y 10 de 10 en el torneo de copa. De gran estatura y fortaleza física, Jaime López hizo valer esas cualidades frente a los delanteros rivales. Su segunda campaña, la 69-70, fue redonda al obtener tanto el torneo de copa como el título de liga, logros que le otorgaron el rango de campeón de campeones. Jaime López fue titular y líder del cuadro bajo rojiblanco durante cuatro temporadas más, pero en una noche de junio de 1974 su vida tuvo un trágico fin al ser asesinado junto a un líder de la Federación de Estudiantes de Guadalajara al salir de un centro nocturno. Se dijo que desde la azotea López recibió alrededor de 15 disparos por un grupo de seguridad del antro. En el sexto puesto encontramos a Héctor Reynoso, un elemento que imprimía mucha pasión a las jugadas. Con la Chivas estuvo por espacio de 12 años. Luego de disputar dos torneos, Reynoso se apoderó de la titularidad en la zona defensiva rojiblanca a partir del torneo verano 2002 y demostró que los técnicos que habían confiado en él no se habían equivocado. Fue campeón de liga en el torneo de apertura 2006, superando como visitante en el juego decisivo al Toluca. A Héctor Reynoso se le recuerdan dos grandes anotaciones, una lograda en espectacular chilena contra el Atlante en el clausura 2007 y una más en tiro desde unos 35 metros de la portería frente a la América en el clausura 2005. En el quinto lugar encontramos a Gregorio Tepa Gómez, un defensor central de mucha calidad a quien solo le bastaron tres temporadas para cristalizar el sueño de todo futbolista, asistir y jugar en una Copa Mundial. El Tepa debutó con el Guadalajara en la campaña 47-48. Su gran estatura le ayudó mucho en el juego aéreo y además tenía una gran técnica individual en el cobro de los tiros de penalti. Posteriormente llegó a la selección nacional y asistió a la Copa Mundial de Fútbol Brasil 1950, donde jugó contra Yugoslavia y Suiza. En el cuarto escalón tenemos a Fernando Quirarte, líder de la defensa del rebaño en los años 80, campeón con el Guadalajara en la temporada 86-87 frente al Cruz Azul, anotando el primer gol en el duelo de vuelta y mundialista mexicano en 1986, donde se hizo presente dos veces en marcador en los Juegos ante Bélgica y contra Irak. El Sheriff, como también es conocido, debutó con las Chivas en la temporada 75-76 y permaneció en este equipo hasta el torneo 86-87. La tercera posición la tiene Joel Sánchez. El Tiburón hizo su presentación en primera división en la campaña 92-93 de la mano de Alberto Guerra. Al igual que otros defensores, Joel Sánchez debió esperar su momento y fue hasta la temporada 95-96, la última de torneos largos, cuando se pudo hacer de la titularidad y en ese que fue su tercer torneo como titular, logró el campeonato de liga en el torneo verano 97, superando en la final a los Toros Neza por un global de 7-2. En 1999 salió de las filas rojiblancas para una breve estancia en el América, pero en el 2001 tuvo su segunda etapa con el Guadalajara, donde permaneció como titular absoluto hasta la apertura 2003. El segundo escalón es para Claudio Suárez, el llamado emperador, es de esos raros casos de jugador con respeto unánime entre compañeros y rivales. Claudio era un defensor central que sabía meter bien la pierna, pero sin mala intención. Fue ídolo en Chivas a pesar de jugar por espacio de cuatro años solamente, con una gran técnica y solvencia. Y pese a tener un carácter reservado, gozaba de una gran jerarquía en la cancha. Fue campeón de liga con las Chivas en el torneo verano 97 frente a Toros Neza y su enorme regularidad lo convirtieron en todo un referente de la organización rojiblanca. El primer formidable entre los defensas centrales de Chivas es para Guillermo Sepúlveda, el famoso tigre quien defendió como un auténtico felino los colores de las Chivas en la brillante etapa del campeonísimo. Sepúlveda, un fiel reflejo de la personalidad y el carácter de los rojiblancos de la gran época. Debutó en primera división con las Chivas en la temporada 53-54, ganó seis títulos de liga, un torneo de copa y cinco de campeón de campeones, precisamente en un juego de esta categoría frente a la América correspondiente a la campaña 64-65 y Guillermo Sepúlveda fue expulsado tras un altercado a golpes con Alfonso Portugal. Cuando se encaminaba al vestidor del estadio de Ciudad Universitaria y pasaba por la banca de la América, les aventó su camiseta y dijo su famosa frase, con esta tienen hijos de la chingada, como una muestra del gran punto honor que sentía por los colores del rebaño. Así que camaradas por favor no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like, no te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. Cambio y fuera camaradas.